¿Qué tal? Muy pero muy buenos días para todos. En estos momentos estamos en la carrera quinta en la calle Real. Aquí vamos a caminar con unos viajeros que están visitando nuestro municipio de Paicol, deleitándose de la arquitectura republicana que nos brinda el municipio de Paicol para que vengan y disfruten de este bello municipio ubicado a 101 kilómetros de la capital bambuquera de América, en la ciudad de Neiva, a una hora y media para que vengan y disfruten del turismo natural, turismo de aventura, solo aquí en el municipio de Paicol, Huila. Los invita el viejo Pipe Vargas, un paicoleño viajero. Me pueden seguir en Facebook como Andrés Felipe Pipe Vargas, dándole clic en seguir a mi página de Facebook. En Instagram me pueden seguir como arrobapipepaicol92 y en YouTube como un paicoleño viajero. Recuerden que en el viajar está el vivir. Dios los bendiga a todos.